estamos de retorno y es momento de compartir con ustedes una charla que tuve con la ley gonzález la ley actriz paraguaya consolidada ya con muchísimos años de experiencia pasar pasó mucho tiempo desde que estrenaron 7 cajas y desde que ella se hizo conocida pudo dejar los tribunales donde trabajaba ustedes saben que ella es abogada aparte de ser actriz y tiene una carrera súper interesante y está grabando una película así es oyeron bien desde el encierro desde la cuarentena está grabando una película que va a ser una producción entre paraguay y argentina con actores paraguayos y actores argentinos entre ellos ese que el troncón y que es un joven talento argentino que también ya hizo bastante a pesar de su corta edad y que tiene muchos amigos en paraguay vino acá un tiempo es muy amigo de nico garcía nico también participa en la película javier arroyo que es un df director de fotografía argentino que vino a paraguay para grabar libertad y se quedó ya lo tenemos como paraguayo andrea gandolfo también que es italiano pero ya forma parte de paraguay y también del cine paraguayo con una cantidad de películas muy bien montadas la verdad que un equipo excelente y también está isabella que bueno ya la ley nos habla de esto así que les invito a compartir con nosotros esta charla que tuvimos con la ley gonzález que nos habló de la película infectados hola 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 hol no te preocupes vos sabes que me pasa siempre mira acá tengo los que se enredan siempre y por eso tengo ya estos que son claro, pero tengo también los que son sin cable, entonces ya estamos vos y que, que linda estás tan maquilladita, toda perfecta porque así y porque mirá tengo muchos brillos acá que yo te voy a ir sorprendiendo no sé cuál te gusta más vos va a elegir mira esto, esto es muy cine ay me encanta me encanta Joker yo le voy a dar mis tonos y estoy maquilladita porque hoy tuve uno de mis primeros show online que se llama una mami en cuarentena viste que tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando y como está la palabra de moda ahora reinventarse vos sos genial para reinventarte vos siempre te reinventas Lali cuando estabas embarazada hiciste de hecho unos shows espectaculares con muchísima gente con tu panza aso de grande y bueno, como yo decía nada te para, estás ahí en tu casa pero igual estás trabajando hay que adaptarse hay que, mientras que el amor esté presente en nuestra profesión yo creo que va a ser fácil adaptarnos así como vos que estás trabajando igual embarazada, con riesgo ahí web, haces entrevistas súper valiosas con súper famosos súper actores yo creo que nosotras las mujeres somos estamos muy inspiradas no solo las madres o las embarazadas sino las mujeres en cuarentena estamos estamos mostrando nuestro ingenio y más las paraguayas entonces ese es nuestro trabajo en esta cuarentena encontrar el camino no el atajo ¿verdad? Lali ¿cómo es esto de esta película? me encanta ya con su cabello de dos, tres me da una rabia pero bueno ya son cosas que van a ir viniendo van a ir creciendo totalmente bueno vamos a hacer una película o sea estamos filmando una película imagínate que lo loco es estar filmando una película desde el confinamiento desde el aislamiento nunca pensé que yo iba a tener esta oportunidad tan hermosa de seguir haciendo lo que yo amo lo que yo creo que sé hacer y lo que más me gusta hacer que es cine o actuar porque el teatro también amo desde la casa y más otra vez con un elenco prácticamente internacional a ver hablame del elenco hablame de los de los directores de tus compañeros yo sé que los conozco creo que a casi todos pero contaron vos sabés que o sea que si vos le conoces muy bien Luis y los actores bueno van a ser Nico García que uno de mis grandes amigos y amigos tuyo compañero colegio Nico que vive allá en Argentina y por supuesto mi querido amigo Ezequiel Troncón y que ojalá que lo esté viendo ahora creo que no estará viendo tenía que estar viéndolos que él bueno como lo conociste en Paraguay Ezequiel él vino a Paraguay yo le conocí a Ezequiel en el año 2014 en el festival de cine de Mar del Plata ah que 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 estuve ahí yo 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 Nico me presentó sí me presentó Nico un grupo de amigos que él tenía y coincidía con el grupo de amigos de una amiga que se llamaba Sofía Brito que fue una actriz que trabajó con nosotros yo trabajé con ella en una película El hijo buscado entonces como que no hablamos todos los actores y ahí nos hicimos una película un grupo de whatsapp un grupo cerrado de whatsapp que se llama Mar del Plata porque nos conocimos ahí y y con Ezequiel ahí fuimos haciendo una amistad muy linda y él vino a Paraguay a visitarnos un tiempo sí vino se quedó un tiempito se quedó en lo de Nico se quedó en lo de Nico y así nos hicimos muy amigos nos vamos a Buenos Aires me encuentro con él y hoy estamos con la oportunidad de poder trabajar juntos y vos sabés que también lo interesante es que que va a trabajar Nico con un personaje muy atípico todavía no puedo adelantar mucho pero es un personaje muy increíble muy lindo que que va va a poder disfrutar el público desde desde una película no sé si es vía web pero hecha enteramente desde la cuarentena o sea que si es cuarentena obligatoria porque no están en otro país sí totalmente no pero pero a ver ahí se dice que te conocí en Cetecaja que era fanático Cetecaja por supuesto pero a ver el papel de Nico Nico vos tenés una pareja pero Nico no es tu pareja es Ezequiel quien se puede contar un poquito de quién es tu pareja no se puede contar hay que comprar la entrada del ticket hay que comprar la entrada bueno hay que comprar entre Nico y ahí también va a estar una actriz un personaje muy interesante interpretado por Isabela Hickin que Hickin Bocio que es una un personaje muy interesante en la historia que quiero nombrarla porque porque van a ser cuatro personajes y la película se trata básicamente Lu de una pareja que tenía ganas de conocer Latinoamérica y quiere viajar y bueno con el tema del coronavirus y la cuarentena va a tener que va a tener que ir por otro rumbo la historia o sea esa pareja quería recorrer Latinoamérica y conocer todos los rincones digamos de Latinoamérica y no no pudo y ahí empieza la historia ahora el tema de la cuarentena el coronavirus la pandemia que no no va a quedar otra que tener que no no puedo contar todo 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 no no puedo contar todo porque yo quiero que ustedes vean ya pero entonces lo vas con tu teléfono y a través de Zoom de Skype cómo se conectan con Javi para que te vaya guiando hacemos vía Zoom y también videollamada y también vía WhatsApp o sea la videollamada de WhatsApp que es donde podemos hablar más rápido con el director y también Zoom que podemos hablar con más actores para lo que fue el ensayo de guión o los encuentros y todo eso entonces y vos ponenle tienen un plan todos los días están grabando un día por medio cómo cómo se manejan la verdad la verdad que como cada actor tiene que grabar su parte cada uno tiene sus días a veces no nos toca todos los días porque cada actor tiene que ponerle bueno esta es tu parte va a terminar tres cuatro días después Lali después Nico después Isabela entonces son muy por parte y no no nos toca todos los días pero sí es bastante agotador porque tiene otro tipo de ritmo y tenemos que ser sinceros nosotros en la cuarentena yo personalmente estaba acostumbrada a no tener trabajo y a no de repente tenés algo y te cansan y sí te cansan más y cómo haces con Rafa para que de repente no entran ahí en tus grabaciones que no se le escuchen ven ahí todo un tema todo un tema encima de mi marido también trabaja por suerte tengo a alguien que me ayuda y mi mamá también me ayuda entonces en ese momento yo le entrego a la criatura me voy lejos y grabo pero está en una edad de ella donde está empezando a caminar hace mucho bochinche mucho ruido aquí está una mamá pero se puede se puede un gustazo en serio Lali qué gusto verte pateé todo mi trípode yo le digo saludos también a ya a Walter a Rafa a Lucero a mi a tus hermanas y bueno nos veremos en algún momento fuerza con infectados que la rompan con eso dale igualmente estamos en contacto chau chau y la entrevista con Lali fue muy larga de hecho ella empezó a utilizar diferentes filtros en el Instagram nos reímos un montón hablamos también de la maternidad de todo un poco con Lali González y antes de ir a la pausa y seguir con más entrevistas les quiero comentar que este año como siempre en la Unión Europea en Paraguay organiza las actividades culturales que tienen que ver con el mes de Europa el año pasado disfrutamos de un festival de cine europeo en los cines Villamorra este año lastimosamente por lo que está pasando con el COVID-19 en Paraguay y en el mundo no podremos salir no podremos juntarnos hacer estas actividades y compartir de cine pero podemos hacerlo desde casa porque todas las actividades producción de videos musicales charlas videoconferencias talleres y por supuesto todo el festival de cine europeo todo lo podremos hacer desde casa así que les invito a seguir las redes sociales de la Unión Europea en Paraguay para tener toda la programación y para poder ser parte ahora sí hacemos una pausa y seguimos con más programas